... ...darle las gracias al alcalde por su invitación... ...para que comparta el día de hoy aquí en la ciudad de Linares... ...para mí es un placer estar aquí... ...Linares como referente en la provincia... ...como segunda población más grande de la provincia... ...y además en unas fechas que también tenemos que poner en valor... ...como es la Feria de Linares... ...así que la delegada del gobierno y el gobierno de la Junta de Andalucía... ...tenía que estar aquí para compartir y departir este rato... ...además en un acto multitudinario con las personas mayores de la localidad... ...al final nuestros mayores son de los que tenemos que aprender... ...ellos han puesto los cimientos para que a día de hoy... ...tengamos las sociedades que tenemos... ...y ellos se merecen el reconocimiento por nuestra parte... ...por lo tanto feliz, agradecida por la invitación... ...espero que la jornada sea muy interesante... ...vamos a estar un ratito aquí con los mayores... ...y bueno y luego iremos a disfrutar también del festejo taurino... ...con esa tradición de tauromaquia que hay aquí en la ciudad de Linares... ...y por lo tanto pues una jornada agradable... ...en la que también vamos a tratar temas de interés... ...el alcalde y yo para el municipio... ...antes de venir para acá ya hemos tratado algunas cuestiones... ...siempre que se vienen a los sitios aparte de... ...de bueno de tener este rato de diversión... ...por decirlo de alguna manera hay que tratar temas... ...que afectan al municipio y eso es lo que hemos hecho antes... ...y por lo tanto reiterar mi agradecimiento al alcalde... ...espero que sean muchos los años los que pueda venir a compartir... ...con todos los linarenses las jornadas de feria... ...como bien sabéis el tema de la dependencia... ...se va a plantear un nuevo sistema por parte del gobierno... ...con este nuevo gobierno de la Junta de Andalucía... ...ya se ha adelantado algo por parte de la consejera... ...y bueno nosotros vamos a trabajar como siempre se ha hecho... ...por cuidar y por ver a nuestros mayores... ...en aquello que es lo que necesitan... ...es verdad que se ha producido una tendencia... ...a la inversa en la pirámide de población ¿no?... ...hay menos nacimientos por lo tanto hay menos niños... ...esa pirámide pues va engrandeciéndose... ...en edades más avanzadas... ...bueno eso es señal de que nuestros mayores duran más tiempo... ...pero que también hay que poner encima de la mesa... ...políticas y recursos que vengan a dar respuesta... ...a las necesidades que tienen nuestros mayores... ...ese es un claro objetivo por parte del gobierno andaluz... ...de hecho fue una de las instrucciones... ...que dio el presidente de la Junta de Andalucía... ...Juanma Moreno... ...tenemos una magnífica consejera como es Rocío Ruiz... ...que hace un estupendo trabajo... ...y aquí en la provincia también... ...con el delegado territorial Antonio Sutil... ...y por lo tanto seguir trabajando... ...dando cobertura a las necesidades de los mayores... ...y porque al final se trata de dar respuesta a los ciudadanos... ...yo digo que no hay políticas de derecha o de izquierda... ...sino políticas que van relacionadas y vinculadas a los ciudadanos... ...en función de las necesidades... ...los políticos estamos aquí para servir... ...y ser servidores públicos... ...y dar respuesta a las necesidades de las personas... ...que son las que nos ponen y nos quitan... ...porque son las que nos votan... ...y por lo tanto en esa línea va a seguir trabajando... ...el nuevo gobierno andaluz. Yo diría yo que es un nuevo acercamiento... ...porque ya hemos tenido oportunidad... ...de vernos muchas veces con el gobierno andaluz... ...a través de su delegada... ...a través de los distintos delegados... ...que tiene aquí en la provincia de la Junta... ...porque tenemos bastante claro... ...cuál es el camino que vamos a desarrollar... ...a partir del mes de septiembre... ...en este momento yo creo que... ...a lo que hemos venido hoy es... ...a interactuar con... ...con los mayores de nuestra ciudad... ...con esta actividad que hemos programado... ...porque ya dijimos que habíamos programado... ...que programamos actividades para todo el mundo... ...para pequeños, para jóvenes, para grandes, para mayores... ...bueno pues esto es prueba... ...de que seguimos trabajando para absolutamente... ...todos los ciudadanos de esta ciudad... ...y vamos a seguir haciéndolo... ...y además yo quiero destacar una cosa... ...mirar cuando venimos aquí... ...por lo menos este alcalde... ...y su gobierno... ...no venimos solamente a saludar a nuestros mayores... ...quiero que tengáis en cuenta una cosa... ...cuando con mucha generalidad se habla... ...de retención del talento... ...de castellación del talento... ...no se os olvide... ...que estas personas que hay aquí... ...estas 700, 800 personas... ...son las que han desarrollado esta ciudad... ...en los últimos años... ...las que han contribuido... ...a su desarrollo socioeconómico... ...y son realmente de los que tenemos que extraer... ...todo ese conocimiento, todo ese talento... ...para pasarlo a los jóvenes... ...hay muchas veces que olvidamos... ...que el talento no lo tiene solo... ...el que acaba de estudiar... ...el que acaba de finalizar su formación... ...que tenemos una generación maravillosamente formada... ...necesitamos la experiencia... ...de toda esta gente... ...y tenemos que hacer actividades colaborativas... ...entre unos y otros... ...porque vamos a necesitar el conocimiento de todos... ...ya veréis como vamos seguramente a asombraros... ...en las actividades que vamos a programar... ...para que eso no se pierda... ...lo necesitamos en las empresas... ...en las empresas... ...no olvidéis que nosotros tenemos un concepto... ...muy empresarial... ...de cómo gestionar la sociedad... ...cómo gestionar los recursos públicos... ...y en una empresa es muy difícil... ...que se deje escapar el talento... ...del que ya tiene la experiencia... ...lo tiene que traspasar antes de irse... ...y nosotros necesitamos muchísimo trabajar... ...con estas personas mayores... ...pero lo que de verdad creemos que es importante... ...en que nos pasen su conocimiento... ...porque ellos han desarrollado esta ciudad antes que nosotros... ...a partir de ahí vamos a poner en marcha programas... ...lo ha dicho la delegada... ...tenemos un camino que seguir... ...tenemos la Administración andaluza... ...completamente de nuestra parte... ...vamos a exigir, vamos a pedir... ...a la Administración Provincial... ...a la Administración Central... ...a la Administración Andaluza... ...que por favor nos ayuden... ...porque tenemos muchísimas ideas... ...y muchísimos proyectos que vamos a poner en marcha... ...y con ello estoy convencido que va a ser mucho más fácil". Sí, hoy día 29 de agosto... ...tenemos la tradicional comida... ...a homenaje a los mayores... ...de aquí de Linares... ...son 800 personas las que van a tener... ...hoy una comida aquí en nuestra caseta municipal... ...vienen tanto de las distintas residencias... ...de personas mayores como son el geriátrico... ...pues las Mercedes, la granja... ...la estación, la unidad de día también del PISAC... ...el Centro de Participación Activa... ...y bueno, y de los dos centros sociales polivalentes... ...que tenemos en San José y en Arrayanes... ...sí, la verdad que sí, que como veis... ...muchos de ellos se han engalanado... ...se han incluso hasta vestido de flamenca... ...algunas, y para ellos es un día muy importante... ...porque hay que tener en cuenta que... ...muchas personas que están en la residencia... ...es el único día que salen de feria... ...y para ellos pues un día muy especial". Pues bueno, buenas tardes... ...un año más nos reunimos aquí... ...en la Real Feria y Festas de San Agustín de 2019... ...y bueno, yo simplemente decir... ...que tenemos una acogida, un número mayor... ...que creo que otros años de mayores... ...porque desde la corporación siempre nos gusta... ...darle su protagonismo... ...es verdad que ellos están todo el año... ...haciendo muchas actividades... ...como bien ha dicho Miriam... ...con las diferentes, cada uno pertenece... ...a unos centros distintos... ...hacen continuamente actividades... ...y esperan siempre el día de la comida... ...en los que los homenajeamos... ...están esperándolo como siempre... ...con lo cual para nosotros es una satisfacción... ...poderle dar este homenaje... ...creo que nos toca mimarlo un poco... ...con lo mismo que mimamos a los pequeños... ...con la Feria Infantil... ...pues nuestros mayores hay que mimarlos... ...y los estamos mimando hoy 29 aquí... ...en la caseta municipal. ...en la Feria hoy un día especial... ...un día especial en el que pues... ...cerca de 800... ...800 personas mayores pues están aquí disfrutando... ...de un día de Feria... ...además un día de Feria... ...organizado tradicionalmente por el... ...ayuntamiento de Linares... ...con el apoyo de la Junta de Andalucía... ...con el apoyo también de la Diputación Provincial de Jaén... ...desde hace muchos años una iniciativa socialista... ...que por suerte pues se mantiene... ...en el tiempo... ...y bueno nosotros desde el Grupo Socialista... ...hemos venido a acompañar a tantos y tantos mayores... ...que se alegran, se alegran mucho de que estemos acompañándoles... ...porque muchos de ellos saben lo que el Partido Socialista... ...ha hecho por ellos... ...lo que el Partido Socialista va a seguir haciendo por ellos... ...y la lucha que nosotros día a día... ...desde el propio ayuntamiento... ...desde otras instituciones y fundamentalmente... ...de la Diputación de Jaén... ...hacemos por la ciudadanía de Linares... ...en ese sentido... ...hacemos crítica, crítica constructiva... ...de la labor que la Junta de Andalucía... ...desgraciadamente... ...ha dejado de hacer... ...con respecto a los mayores de aquí, de Linares... ...muchas de las personas que están detrás nuestra... ...ahora mismo... ...han dejado de percibir parte de... ...la ley de dependencia... ...y muchas de ellas también están esperando... ...una valoración por parte de la Junta de Andalucía... ...para poder percibir... ...algo que en ley... ...que en derecho le corresponde... ...tener en cuenta que durante muchos años... ...la Junta de Andalucía... ...cuando estaba el gobierno socialista... ...sostenía la ley de dependencia... ...con prácticamente el 70% de la aportación... ...cuando la ley dice... ...y el propio Estatuto de Autonomía... ...dice que... ...tanto el Estado como la Junta de Andalucía... ...deben de costear al 50% esa ley... ...esa ley permite que muchas personas mayores... ...puedan disfrutar de una vejez... ...de una tercera edad... ...o de una cuarta edad... ...con garantía de calidad... ...y permite también que puedan percibir... ...muchos de ellos... ...una aportación económica... ...desgraciadamente ahora mismo... ...la Junta de Andalucía... ...ha dejado de hacer esa aportación... ...ha dejado de hacer esa corrección también... ...y esa valoración de las personas mayores... ...de las personas que más necesitan a la sociedad... ...y es precisamente el Estado... ...a través del gobierno socialista... ...que está haciendo ahora esa aportación... ...que sin sentido verdad... ...el que... ...cuando antes la Junta de Andalucía socialista... ...sostenía a las personas mayores... ...ahora la Junta de Andalucía... ...haya dejado de hacerlo... ...que ahora sea el Estado... ...cuando antes no lo hacía el Estado... ...y que sea precisamente... ...la Diputación Provincial del Jaén... ...quien más las apoye... ...Linares necesita el apoyo... ...de todas las instituciones... ...de la Junta de Andalucía... ...del Estado... ...también de... ...la Diputación Provincial del Jaén... ...pero también necesita el trabajo... ...del Ayuntamiento de Linares... ...y hay muchas personas que se acercan ahora... ...al Ayuntamiento de Linares... ...especialmente a los servicios sociales... ...y no reciben allí la atención... ...de la persona política responsable... ...de esos servicios... ...es una auténtica desgracia... ...eso no había pasado nunca en Linares... ...y muchas de esas personas lo transmiten... ...a nosotros, al Grupo Municipal Socialista... ...y también a los otros grupos... ...nos consta que nos lo han transmitido... ...por lo tanto desde aquí yo se lo digo... ...a todas las personas de Linares... ...el Partido Socialista... ...el Grupo Municipal Socialista... ...va a trabajar... ...porque no haya ni una persona en Linares... ...que deje de percibir lo que en derecho le corresponde... ...y que no sea atendido... ...por las personas responsables políticamente... ...de atender desde el Ayuntamiento de Linares.